¡Ele! ¡Ja ja! No se esperaban, ¿no? ¿Qué creían? ¿Que yo ya marchité? ¿Que marqué calavera? ¡No! Es que yo soy hierba mala. Y hierba mala nunca muere. Y yo soy malísima, además. Hoy les voy a preparar algo que ustedes ni se han de haber imaginado ni han de haber probado. ¡No tienen memoria cívica! ¿Qué comen? ¿Qué comen ahora? Solo ese chus y sushi. Y el otro, las hamburgers. ¿Hamburgers? Hasta suena mala palabra. Hoy les voy a preparar una deliciosa bebida. Claro, ya, mal pensados. ¿Bebida? ¿Qué creen que es la bebida? ¿Irse al parque a alivar, a chupar? ¡No! Hablo de una bebida familiar, quiteña, que usted puede compartir entre todos. Es una delicia. ¡Rosero! ¡Rosero! ¡Bebida bien quiteña! Esta deliciosa bebida, el rosero, me enseñó mi abuelita. Y hablando de abuelita, el otro día en esta competencia, ahora te toca a ti. Le acompañé a una abuelita que iba a presenciar como dos de sus nietas preparaban un platillo. ¡Mmm! Yo probé. Uno estuvo, ¿para qué? ¡Buenísimo! A propósito de buenísimo. ¡Oh! Vamos al rosero. Esta es una bebida antigua, pero vieja realmente. Antes de ser república, ya tomábamos rosero aquí en el Ecuador, señores. Imagínense eso. Su característica primordial, el mote. ¡Mmm! Pero ya no hablemos. ¡Preparemos! Vamos ahí, manos a la obra. Ingredientes. Una libra de mote cocinado. O en lata para los vagos. Dos tazas de azúcar. Tres litros de agua fría. Cuatro clavos de olor. Dos ramas de canela. Dos hojas de naranja. Dos tazas de piña pelada y picada finamente. Dos tazas de babaco pelado y picado finamente. Una taza de frutilla finamente picada. Una taza de pulpa de naranjilla. Y si no entiende algo, me pregunta, no será burro. Me avisa. Paso 1. Una vez lavado, corte el mote. Cortará bonito. No desperdiciará. No hará caer como yo. Que quede finito. Que no se vuelva una cosa gruesa, tosca en la bebida. Esta es una bebida delicada, pues. Paso 2. Ponemos el agüita porque vamos a cocinar la piña. Pero solamente la mitad de la piña. La otra mitad de la piña vamos a reservar. Porque la receta y el secreto del rocero es que es come y bebe. Pues entonces tiene que sentirse el sabor de la frutita. Ponemos ahora toda el azúcar. Y le dejamos cocinar. Hasta que la piña se cocine y esté suavecita. Esta va a ser nuestra base. Paso 3. Ahora le vamos a poner los aromas. Canelita. Clavo de olor. Y le vamos a poner las hojitas de naranja. Ahora usan estas modernidades metálicas. Pero antes mi abuelita ponía en gas a todas las hierbitas. Entonces le vamos a poner bonito. Y aquí ya reposa para dar los aromas. Paso 4. Ahora vamos a añadir la segunda mitad de la piña picada. Y la pulpa de naranjilla. Este paso es fácil. Paso 5. Debemos agregar la mitad de la fruta restante. La frutilla y el babaco licuada. Y la otra mitad que vamos a agregar es la fruta picada. Para que tenga la textura deliciosa de la fruta. Y finalmente debemos agregar el protagonista del rocero. Que es el mote cortadito. Paso 6. Hierva todo junto por lo menos por 5 minutos. Y luego deje enfriar. Paso 7. Retiramos el difusor. Mmm. Huele delicioso. Paso 8. He aquí el rocero. Delicioso. Aromático. Sanito. Sencillito. Aquí está. Me dijeron que debía compartir esta receta con alguien de mi familia. Así es que le invité a mi hijo. Gabriel. A la reja. A ver, hijito. Hola. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Si te acuerdas los ingredientes del rocero, te voy a permitir probar. Si no te acuerdas, solo lo probaré yo. A ver, a ver, a ver. Era... Mote. Bien. Piña. Fresa. Correcto. Babaco. Bien. Clavo de olor. Muy bien. Pera. Pera. Cua, 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 cua. ¿Vais cantando y bailando? Así de simple. Bueno, 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 bueno. Ya, ya, ya. Prueba, hijito. Porque soy tu madre. Gracias. Porque soy tu madre. Lo vas a probar. Ay. No se hace ruido, hijita, en la cámara. Vaya a limpiarse. Ay, Dios mío. Nunca termina de criar a los hijos. Por Dios. Pero bueno, ustedes, concéntrense. Vean el capítulo completo, el de la abuelita. Hagan clic aquí, nada más. Y bueno, yo voy a esperar que por lo menos mi hijo me lleve bien a la casa. Algo que haga bien. Chaucito. Suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.